Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Cuadragésima Pregunta ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.